Luego de subir algunas fotografías románticas para celebrar el día de San Valentín, Dana Paola y su novio Alex Hoyer recibieron varias críticas de cibernautas que consideraron una foto como indecente. Y pese a que la pareja recibió elogios y felicitaciones por el amor que se tienen, fueron varios los comentarios que descalificaron una de las imágenes tachándola de vulgar. En la instantánea, Dana Paola aparece en topless y Alex le cubre con su mano uno de sus senos. Ambos están en la playa. My Forever Valentín, te amo infinito, escribió para acompañar la serie de fotos. ¿Era necesaria la primera foto? ¿No la pueden dejar para ustedes solos? Bien corriente la dan a Paola, subiendo fotos así y luego quieren que las respeten. Hay un dicho que dice, la que enseña mucho, vende barato. Qué vulgar, qué corriente, eso es normal en las de primaria trunca. Espero que te dejen. De lo más corriente que he visto hoy en el día, ¿qué le pasa al mundo? ¿Se perdió el pudor? Son algunos de los comentarios en la publicación. Alex y Dana suelen ser muy emotivos con sus mensajes en redes y esta vez no fue la excepción, pues ambos externaron lo enamorados que se encuentran uno del otro, agradecieron lo vivido y decretaron seguir juntos en el futuro.